Bienvenido, congresista Givovic. Karina, qué gusto saludarte, muchas gracias por la oportunidad. Ciertamente, ayer con las declaraciones de mi colega Hernán Espinosa, se abre una nueva, una nueva, digamos, un nuevo camino. Fuente de información, sí, una nueva día, y hablé de inmediato con él, me comuniqué por teléfono, y ciertamente se ha podido confirmar de que esa comunicación existió, ahora corresponde contrastarla, validarla, y ver qué ha sucedido realmente, ¿No? Pero lo cierto, y va quedando claro, es que ha habido una especie de feria de vacunas, inaceptable, en una situación de pandemia, donde mucha gente, eh, miles hacen cola, buscando oxígeno, buscando camas UCI, mientras gente que tiene poder se estaban vacunando clandestinamente. Muy bien, aquí en el informe, en el oficio número cero cincuenta y nueve guión dos mil veinte, que le han referido a su despacho, dice que la persona que lo llamó al congresista, Renán Espinosa, se llama, dijo llamarse, el doctor Jorge Suárez, y laborar en la presidencia del Consejo de Ministros. Ustedes han hecho los cruces, él ha hecho los cruces respectivos, y ha verificado si en realidad este doctor Suárez trabaja en la presidencia del Consejo de Ministros. Hay un señor Suárez, que ingresó en la época del primer marzo, se entiendo, ahí hemos encontrado la resolución de nombramiento, eh, pero no, recuerda, Karina, que nosotros tenemos la posibilidad de algunos apremios, y buscaremos de qué manera de contestar, eh, que esta comunicación existió, y que fue lo que se dijo realmente. Congresista. Sí. Y esto puede ser, como usted dice, abre un camino, esto puede ser que no sea un caso aislado, sino que hayan llamado a varios congresistas. Es una posibilidad, pues, o sea, se abre un abanico más, ¿no? Es otra, otra fuente de investigación, pero ayer he escuchado con atención el informe del señor Carbone, hay algunos temas en los que se coinciden, pero como comprenderás, nuestra comisión es un poquito más amplia, abarca más temas, estamos citando a los actores principales, nos faltan todavía, pero si queremos llegar a la verdad, porque a partir de ello debemos determinar responsabilidades. Muy bien, la comisión Carbone, en su informe, y él lo ha remarcado muy bien, no tiene nada que ver con los temas de corrupción o presunta corrupción. Ellos no hacen esta relación entre los tiempos de la negociación y la vacunación. Ustedes sí van a tener la posibilidad de hacer este cruce, porque lamentablemente se cruza la vacunación con la negociación, y ellos no quieren ver esto porque su mandato no se los permite. Un tema que es importante, Karina, es y creo yo que vamos a coincidir todos los peruanos, es que el proceso de vacunación no debería estropearse, no debería afectarse, ¿no? Las vidas están por encima de todo. Si vamos a investigar y encontrar responsables y frustramos la vacunación de la gente y se muere a una gente más, no estamos alcanzando los objetivos. Vamos a investigar, vamos a encontrar la verdad y determinar las responsabilidades y para eso estamos también trabajando de una forma, de manera cercana con la Contradía General de la República y porque hay cosas que ya se han investigado, que ya están contrastadas y ya no queremos invertir más tiempo en ellos. Pero hay muchas cosas todavía por conocerse. Hemos estado presencialmente en la calle San Meredia, presencialmente en San Marcos, presencialmente en el INS, en DIGEMID hoy día, y seguiremos también todo el fin de semana en sesión permanente convocando a más actores que nos permitan determinar, no solamente hallar la verdad, sino determinar también qué responsabilidad es. Pero esta verdad puede llegar también a determinar si es que hubo, yo no le digo que se pare el proceso de la compra o los, la firma de los contratos que ya están empeñados, sino que si de alguna manera estos contratos están empañados con corrupción, es decir, el presidente, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, y esta vacunación irregular, y los negociadores se vacunaron cuando estaban en medio de la negociación. Entonces, ¿esta negociación también entra en investigación? Mire, no puedo decir muchas, no puedo revelar algunas cosas, pero sí puedo decir, por ejemplo, que en este momento otra empresa alemana está haciendo pruebas similares en Perú, pero ellos no han dado ningún tipo de vacunas llamadas VIP. También anteriormente otra, entre otros laboratorios, vino a hacer pruebas en el Perú. Tampoco ha habido el caso de la vacuna así de oferta, digamos. Entonces, este es un tema que hay que ir por pasos, ¿no? Por pasos y permíteme no adelantar mucho de lo que vamos encontrando, porque esta comisión por ley tiene carácter reservado, pero ya en este momento haremos conocer todo, ¿no? ¿Por qué tiene carácter reservado? Es el tema, me imagino, de las negociaciones con Sinofar, pero también va a haber sesiones públicas para que las personas sepan de estas vacunaciones VIP no tendrían por qué ser reservadas, ¿no? No, una vez, fíjate, nosotros tenemos una estrategia de trabajo, y hay cosas que no se, si tú, ¿qué te digo? Abres toda la información que te van llegando de varias fuentes, pones a otra gente en la defensiva, ¿no? Entonces, pero va a llegar un momento en que ya cuando tengamos prácticamente el círculo cerrado, los que tengan que asistir ya no, o sea, van a ser abiertos porque ya tenemos la fuente asegurada o la información asegurada. En ese sentido, pierden cuidado que solamente para que esté abierta, basta que lo pidan dos personas, y que por mayoría la comisión apruebe que esté abierta, y estaremos en consonancia con el amigo, con el sentido ciudadano que quiere transparencia. Congresista, sí, pues transparencia, eso es lo que nos falta, además que estamos desmoralizados con todo lo que ha sucedido, pero congresista, usted sí nos puede asegurar que la comisión que usted preside va a tener un ámbito de acción mucho más grande, porque se esperaba más de esta comisión, ¿no? Porque acabamos de entrevistar al presidente de la Federación Médica del Perú, el doctor Talavera, y nos decía que lo que nos ha dicho la comisión carbón, ella se conocía al tercer día, ¿no? Entonces, se pierde tiempo, y es más, nos hemos dado con la sorpresa de que los funcionarios que ya deberían estar pero expulsados del Ministerio de Salud recién se están recomendando que se les saque. Entonces, ¿ustedes sí tienen un ámbito mayor de acción? Claro que sí, una comisión investigadora como la que preside en este caso, puede hacer uso de ciertos apremios, ¿no? Desde la convocatoria de grado fuerza, desde el levantamiento de algunas reservas, pero eso toma tiempo, como comprenderás, pero vamos a hacerlo en aras de la verdad. Yo creo que la población, después de este duro, durísimo golpe a la moral nacional, requiere conocer qué ha pasado realmente, y a partir de conocerse la verdad, como ya lo manifesté, precisar las responsabilidades, y además de ello, y creo que el objetivo final debe ser determinar qué políticas públicas faltan o qué políticas públicas están fracasando, y que permiten pues que la gente que tiene el uso del poder use y abuse de él, ¿no? Y creo que de eso estamos hartos en el periodo, porque si no entramos al mundo, el que puede, puede, y el que no puede, ¿quién es? La gente de a pie. Para eso no nos eligen, y para eso nos designan como funcionarios, ¿no? Los funcionarios tenemos la responsabilidad de actuar en consonancia, primero con la persona a quienes servimos, no para servirnos, y eso debe quedar claramente establecido, y claro, nuestro ámbito es un poco más amplio. Claro, porque parece que en esta comisión integrada pues por muchos actores, pero liderada por el doctor Carbone, el único que tenía pues todas las atribuciones es el doctor Málaga, y pareciera que el doctor Málaga pues no tiene tanto poder como los políticos, ¿no? Es decir, en una gran negociación tan grande con tanto dinero, pareciera que Málaga es uno de los actores, pero no el más importante. Ciertamente, hay gente del MINSA mismo, hay gente de Cancillería, hay gente de la Universidad Cayetano Heredia, que tiene mucho más que decir, ya hemos estado allá, ya nos dijeron informaciones, pero todavía nos falta citar a gente que es importante, y a partir de ahí procesar la información, pero queremos hacer un trabajo bien hecho, ¿no? Un trabajo bien hecho que no sacrifique la calidad del informe por en hora del tiempo, ni viceversa, no sé, hay que hacer las cosas bien hechas, pero sí la garantía a la población de que aquí vamos a decir claramente qué es lo que ha pasado. ¿Ya citaron a Pilar Massetti, a, no sé, a la ex canciller, a Martín Vizcarra? Claro, en su momento, ¿no? Todos ellos tienen que ser convocados, porque también ellos tienen derechos, ¿no? Tienen derechos, claro, mucha información ya se conoce, pero nosotros no podríamos solamente tomar esa información y ponerle el informe, porque ellos podrían decir, bueno, a mí no me han convocado, ¿no? Esa información no fue certera, y yo tengo que probar esa información. Sí, claro, yo le preguntaba porque todavía no comienza el desfile de estos personajes en su comisión. No, todavía no, todavía no, en su momento lo haremos, Karina, y, pero para eso nosotros hemos acordado primero trabajar en otros niveles, ¿no? Va a haber, ustedes tienen muchísimas herramientas, y así es como debe ser, porque así son las comisiones investigadores, me imagino que va a haber el levantamiento del secreto de las comunicaciones, me imagino yo, este, que el doctor Jorge Suárez va a ser uno de ellos para ver con cuántas personas se comunicó, porque si es que hay la sospecha de que iban ofreciendo en un festín de vacunas a ver quién quería y quién no, entonces ahí tienen un primer camino, ¿de dónde jalar? Sí, pierde cuidado, primero tenemos que garantizar que el tal Jorge Suárez es el que estamos hablando, y después buscaremos de qué manera confirmar lo que se ha dicho hasta ahora y ver efectivamente cuál es la amplitud de ese intento, ¿no? Sería, vamos, sería muy lamentable que se haya estado buscando, ¿qué te digo?, negociar con influencias, con fines inconfesables, incluyendo la posibilidad de cooptar a unos congresistas, ya sería el montesinismo en versión siglo XXI, perpetrado del poder mismo, ¿no? ¿A usted no le ofrecieron? No, 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 y más, nosotros en la comisión hemos hecho una declaración jurada, queremos tener claro que cada uno de los que participe en la investigación ni siquiera, la más remota posibilidad de que haya sido vacunado, ¿no? Si no, no estaríamos aptos para investigar, de ninguna manera. Bueno, bueno, congresista, que sus dotes de inteligencia le sirvan y que llegue hasta el último de esta investigación, le deseamos todos los éxitos y ya estamos atentos para cuando sea citada la doctora Macetti y también el ex presidente Vizcarra, ¿ya tiene las fechas o todavía no? No, todavía no, todavía no, iremos paso a paso, ¿no? Pero sí, tenemos trabajo todos los fines de semana, todos los fines de semana, estamos en la decisión permanente, pero ya haremos saber oportunamente. Muy bien, usted sabe muy bien que me gustan las exclusivas, así que ojalá que nos diga aquí en Las Cosas por su nombre primero. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.